Los integrantes de las promociones 1968 y 1993 de la Escuela de Comercio Manuel Belgrano se reunieron para celebrar 50 y 25 años de egreso respectivamente de las aulas de la prestigiosa institución educativa. Apenas traspasaron la puerta de entrada hubo miradas emocionadas de casi todos sin excepción. Habían pasado 50 años para unos y 25 para otros y ese momento de reencuentro valía la pena. Algunos lo hicieron acompañados de sus hijos, otros de sus nietos, algunos regresaban al colegio por primera vez después de tantos años, pero algunos otros mantuvieron contacto con sus pares quizás por el desempeño de roles docentes. Pero indudablemente el denominador común fue la emoción y la nostalgia entremezcladas, al verse tan iguales y tan distintos a la vez. Cada uno con su historia de vida particular, con su bagaje de anécdotas, porque en ese espacio educativo quedaron sus risas, los momentos compartidos, la adrenalina previa a los exámenes, la decepción y el enojo ante algún aplazo. Las voces queridas de los compañeros que ya no están, pero que ese día se sintieron muy cerca. Las promociones 68 y 93 se juntaron para agradecer a todos los que acompañaron su transitar por la escuela de comercio y fundamentalmente por la felicidad de ese reencuentro, por todo lo vivido y lo que aún resta por vivir.